El Imparcial, 63 años brindando la mejor información de Oaxaca. En colaboración con Instrumenta Oaxaca y como parte de su 63 aniversario, se celebró un concierto en el claustro del Centro Académico y Cultural San Pablo. Pocas veces se ha dado un concierto de trío de metales y piano en Oaxaca, y lo han hecho posible los reconocidos músicos Gimo Vicedo con el trombón, Francisco Pacho Flores con la trompeta y Pepe Gallego en el piano, quienes cautivaron con su talento. Sobre los conciertos que nosotros hemos hecho aquí, hemos intentado hacer un repertorio nuevo, atractivo para el público, atractivo para nosotros también, y casi todas las piezas que hemos tocado están escritas para nosotros, son muy nuevas, y todo de compositores españoles y benoamericanos. Por la experiencia, por una parte hay una, antes estábamos hablando de expectativas, de responsabilidad, y una doble responsabilidad que es compartir este escenario con estos dos grandes intérpretes. Los asistentes disfrutaron de obras de compositores como José Rafael Pascual, Antonio Sánchez, Ricardo Moyá y Ramón García Soler. Nosotros buscamos un poquito incentivar a los compositores para que escriban a estos instrumentos que ya en los últimos 100 años se han desarrollado mucho, mucho, mucho. Con la música muchas veces hay mensajes escondidos, y otras veces simplemente puede servir como una manera de distraernos, de abstraernos de lo que está pasando. Instrumenta es la referencia académica y artística de Latinoamérica. Con este concierto, el Imparcial, celebró un año más de vida, sin duda una de las mejores celebraciones a cargo de grandes músicos con reconocimiento internacional. Con información de Gina Mejía e imágenes de Denise Pérez, el Imparcial de Oaxaca.